Bienvenidos a Estilo Medellín, me complace saludarlos el día de hoy, de verdad que me siento súper contenta por el hecho de que ustedes me acompañen desde sus casas. Sergio, el día de hoy nos tiene un invitado súper especial. Hola Sergio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros somos una tienda de diseño multimarca, donde pueden encontrar más de 30 marcas de diseño local, no solamente marcas de acá de Bogotá, sino marcas que vienen de Medellín, Cali, Barranquilla y en diferentes propuestas. No son prendas que no se reproducen en masa, sino son más de curvas de diseño de una, dos prendas, máximo seis y cambian, ya son como los patrones en cada una de nuestras propuestas. Somos marcas independientes, marcas que ya llevan una trayectoria, como también le damos como cavidad a estos diseñadores emergentes que nacen y crecen desde la localidad y desde otras ciudades ya de acá de la capital y de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Sergio, gracias por acompañarnos. Ahora tenemos un invitado súper diferente y súper especial, Sherlock Holmes, que viene con Laura Sudeña. Bienvenidos, se puede sentar. Muchas gracias. Y hoy tenemos un invitado súper diferente, nunca antes visto por acá. Laura, preséntanos a Sherlock. Bueno, este es Sherlock Holmes, el lector buxtagrammer más curioso de Colombia, digámoslo así, porque es el único en su especie. Lo que pasa con Sherlock, Sherlock, estás reconociendo el espacio. Bueno, Sherlock es un amante de la literatura. Desde que está chiquito, pues le enseñé su mismo nombre, el que se le debe al detective, lo enseñé a leer y desde entonces no ha parado de devorar libros. Le gustan más los libros que los huesos. Ay, qué lindo. Cuéntanos ahora, ¿qué hace especial a Sherlock? Bueno, aparte de su especie, que ya lo mencioné, pues lo que lo hace especial es que él hace entrevistas, él hace reseñas, él hace todo lo que tenga que ver con libros, porque él ama la lectura. Entonces, todos los géneros, todo lo que tenga que ver con autores, todo ahí está metido de él, sean clásicos, sean contemporáneos, lo que sea. Entonces, además de eso, Sherlock es muy amigable. Entonces, también tenemos una muy buena relación con los otros compañeros que aquí en Colombia difundimos la cultura a través de los libros. ¿Cómo surgió esta idea de relacionar a Sherlock con los libros? Bueno, cuando él era chiquito, como a los dos meses, se me metió en la biblioteca y yo creí que me iba a dañar los libros, pero no me dañó los libros. Entonces, lo que hizo este caballero aquí fue que se metió ahí y se quedó para que yo le tomara una foto. Entonces, yo le tomé la foto. Entonces, ya comenzó, cuando creció, era buscando los libros, pero no los dañaba, solo los olía. Entonces, como comenzó esa curiosidad por la lectura, yo dije, aprovechemos esto. Y ahí le enseñé a leer y comenzó también su carrera de modelo, porque también modela para todas las fotos con los libros. La verdad, definitivamente la literatura es un mundo mágico, es un mundo que tiene muchas puertas y que es algo espectacular y que lo haga, de verdad, que me parece súper lindo. Muchas gracias por acompañarnos. Sherlock, muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicine aquí, tal vez. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!